¡Ramos de 3, 2, 1, tiempo! ¿Qué chucha estoy haciendo? Agarrando el recurso del rival, no repitiendo ¿Entendés para la gente? Competencia de rap no de quien tiene más indigentes Pero rapeando yo soy invencible Y dice, ay mi high es básico, impredecible Es que yo hago que lo básico sea increíble, eso es sacar lo complejo de lo simple No, es rapear en un modo banal, cuando se queda sin recursos recurre a lo sexual No gana nunca el nene, si no habla de culo, si no habla de penes Si no habla de penes, ya, ya, estrés, te voy a llevar a la sirenita para que folles por primera vez Siempre la misma mierda, mi high siempre habla sexual, porque no te declaras de que eres pansexual ¿Se dan cuenta de que soy preciso? Le dije que solo rimaba cosas sexuales y lo hizo Mierda que estás pendejo, va a hablar de penes hasta cuando sea viejo Claro que lo hice en este momento, porque yo soy real, cabrón, nunca te aparento En cambio tú cambias dependiendo del evento, solo para llevarte los grititos del momento No, 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 compadre, cambio dependiendo de cada batalla, porque soy variable Vos siempre la misma lírica, no ganaste un evento siempre con una característica Ay, que rima más barata, ni siquiera la clavaste bien, maldito diente de lata Dicen que cambia, depende de qué se trata, por eso en esta batalla yo soy el gato y tú eres la rata No, yo no soy la rata y él no es el gato, pero entra gatas Lo estoy ganando con virtud, tengo dientes de lata y sonrisa de repudio Ahora vamos con el segundo